Cuando nos adorábamos más Hasta cuando ríe a mi gló Reza llanto el final Qué triste nos tos en ti Dos manos de las playas se van Se tindieron los colores de gris Hoy todo es soledad No sé, no sé, no sé No sé, no sé Qué bonita será Si, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé Qué bonita será O sea, no sé Qué bonita será Sé que soy, que siempre estoy aguando de ti, no sabe que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudar a mí. Sé que soy, que siempre estoy aguando de ti, no sabe que pensando en tu amor, he podido ayudar a mí. Sé que soy, que siempre estoy aguando de ti, no sabe que pensando en tu amor, he podido ayudar a mí. Sé que soy, que siempre estoy aguando de ti. Sé que soy, que siempre estoy aguando de ti. Siempre pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudar a mí, he podido ayudar a mí. Sé que soy, que siempre estoy aguando de ti, no sabe que pensando en tu amor, he podido ayudar a mí. Sé que soy, que siempre estoy aguando de ti. Gracias.